El Instituto Médico Latvista 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 se llama servicio social. Generalmente los médicos te van a mandar medicamentos que te van a ayudar para el dolor, te van a quitar el dolor y complejo B, inyectable, complejo B, inyectable y medicamentos para el dolor. Algunos te van a dar el famoso aciclovil, pensando que a lo mejor la parálisis facial fue ocasionada por un virus y bueno, dependiendo de las causas, ¿no? En algunas personas les da por un coraje, por un enojo y en otras les da porque pues tienen la diabetes, mucha gente que tiene la diabetes con el paso de los años les da la parálisis facial, ¿verdad Susi? Ya llevo la doctora Susi aquí conmigo, ¿dónde está la cita? Ahorita va a aparecer la cita, yo me hago una para que entre la doctora Susi. Entonces, eso es lo más importante, nosotros debemos de saber qué se siente, qué se siente, porque a cualquiera le puede dar, a cualquiera le puede dar. Ahorita pues está muy de moda la cita, ¿no? La causa principal de la parálisis facial es el estrés, ¿no? El estrés. El estrés. Es el estrés, pero también está relacionado con el embarazo. También el embarazo. Con la diabetes, ¿sí? Que ese es uno de los principales, la diabetes y este, los enfermedades respiratorias. El virus. El virus de enfermedad respiratoria, el adenovirus, el virus de la influenza, en esa temporada también, ¿no? Sí. Los cambios bruscos de temperatura son otra de las principales causas de calor a frío. O incluso, sí, eso es muy frecuente. Y bueno, pues finalmente hay que cuidarse mucho porque el paciente diabético es el más propenso a desarrollar una parálisis facial. De ahí les lleva, bueno, un estado de, 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 de. Más o menos estarán tres meses, ¿no? Efectivamente. Y las primeras cuarenta y ocho horas, cuando ves que tienes el dolor, el dolor, el inicio finalmente son los, el dolor atrás del oído. Atrás. O bien adentro del oído. O vos una de las veces es que tienes dolor a nivel facial, a nivel de la cara. Exactamente. Te agarran dolor y ya valiste, ¿no? Y cuando ya está instalada la enfermedad, bueno, pues, ah, inclusive, otro de los síntomas que a veces no podemos es que te babeas. Dices, es que dormí rico porque me va bien. No, 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 no. Es porque tienes problemas ya del nervio facial a donde se cuelga, se cuelga y entonces se te sale la baba durmiendo. O, o estás hablando y te babeas. Anda. Y ya puedes estar instalada la enfermedad. Tienes la simetría en el rostro, lo que puede ser de forma rápida. A veces estás bien y te pones a un cambio de temperatura brusco y al otro día ya está. O te enojas muchísimo y al otro día ya está como alguien que yo conozco ayer le fuera el hocico de lado. Perdón, la boca de lado. La boca de lado. Imagínate nada más lo que pasa, ¿no? Es complicado pronunciar el sello porque estás así, que estás así y no puedes, ¿no? Tienes el ojo chirisco. El ojo chirisco, incluso el orificio, el orificio de la nariz. Igual ahí empiezas a sacar y bueno, intentas mandar un beso para el doctor Chávez que le gusta mucho hacer este gesto para el pico. Imagínate nada más. Y acaba y se ve cómo se le va la boca de lado, ¿no? Entonces, esto es el entumecimiento de la lengua. Fíjate que hay presencia de ardor, molestia al comer porque no puedes desplutir y porque los acuerdos se los puedes pasar. Y el latido en el párpado. Algo que viene muy frecuentemente por el estrés es esto. El latido, el brinco, el brinco, el tío. Ah, pero ahí les va. Los nuevos estudios que se acaban de hacer sobre neurología, ¿sí? Refieren que las personas que tenemos antecedentes familiares de parálisis facial, ya recordé todo el artículo que me leí en la mañana. Ah, no, 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 no. De que las personas que tenemos antecedentes familiares con parálisis facial, mamá, tía, yo por ejemplo les voy a decir, porque en todas las familias hay alguien que se le fue la boca chueca. Todas las familias casi hay alguien que se le fue la boca chueca a diversos grados. Mamá, tía, tío, abuelita, prima. Entonces, tengo una gama variable de gente que se le fue la boca chueca por parálisis facial. Entonces, una hasta en dos o tres ocasiones. Entonces, imagínate, mi predisposición y mi factor de riesgo es muy alto. Por eso no te debes de matar. Yo por eso no me enojo todo. Todo, todo. Oye, déjame decirle a la gente donde nos puede encontrar, al público que nos está viendo a través de Facebook y a través de YouTube. En nuestro canal como Doctor Antonio Chávez te invito a que te suscribas y a que le des clic a la campanita para que recibas notificaciones cuando compartamos los videos. Y en Facebook te invito a que compartas los videos con tus redes sociales. Y a que veas la historia. Siempre estoy cambiando los videos. Y otra cosa importante. ¿Quieres una consulta con nosotros? Ahora también el momento de los remedios. ¿Qué hacer? Miren, estamos en la ciudad de Puebla. Ciudad de Puebla. A 200 metros de la central de autobuses de Puebla, le llamamos Capu, le decimos Capu. A 200 metros de la central de autobuses de Puebla, Capu. Boulevard Norte número 3619. Boulevard Norte número 3619. Junto a la Plaza de los Gallos, donde termina la Plaza de los Gallos y entre la Farmacia del Ahorro. Ahora, tenemos un número telefónico para que hagas tus citas, tu cita. Puedes hablar al Lada Nacional 22 22 48 88 93. 22 22 48 88 93. Teléfono local para la gente de la ciudad de Puebla 248 88 93. Y el WhatsApp. WhatsApp. A ver, te doy mi WhatsApp para que me envíe los mensajes. Todos los contesto. WhatsApp. WhatsApp. El 22 25 47 22 89. 22 25 47 22 89. Finalmente, los remedios. Los remedios. Principalmente evitar el... Les decía yo, porque esto es muy importante y no lo sabe la gente. Que el factor de riesgo más importante es el antecedente familiar. Claro. Entonces es cuando nos tenemos que cuidar. Parece gracioso, pero la diabetes, si eres paciente diabético, pues trata de mantener... Yo creo que la mejor medicina para eso es desfamiliar, se hace, o sea, corta de tos, a todos, a todos. Ahora, si tienes problemas de mucho estrés, pues llevártelos con calma, ¿no? Toma medicinas para decir eso. La historia trata de no enfermarte tanto, que eso es impredecible, pero sí reforzar el sistema inmunológico para... Ese es el problema. Entonces, son muchas las cosas, pero tenemos tratamientos naturales para esto, como es la alcachofa. Fíjate, ahorita vamos a ver cómo nos van a tomar. La alcachofa, pero ya no. Masaje, eso es bien importante. El masaje, masaje que se da, masajear el rostro, el rostro sí, para poder desinflamar el nervio facial que está inflamado y que está paralizado en este tipo de problemas. Mucho masaje, mucho masaje, con cualquier crema, que la crema de Bach, nosotros nos dejamos la crema de Bach. Antes que nos salga ahorita la crema de Flores de Bach. La crema de Bach, tenemos también el cardo mariano, vamos a tomar el cardo mariano dos, dos, o de una a dos tabletitas, tres veces al día. Al igual que el diente de Bach. Ahí está la crema de Flores de Bach. Y la alcachofa. Es importantísimo tomar esto, los masajes son bien importantes, en verdad te van a ayudar muchísimo. Hazlo y vas a ver que vamos a cortar el tiempo en el que estés con la boca este hecho. Ahí está. Estas son las tabletas de Kela ahorita. A ver. Tabletas para el hígado HP. Y las tabletas de cardo mariano, así como se las indicó la doctora. Y la crema de esencias florales de Bach. Miren, quiero destacar que la crema de esencias florales de Bach es una crema homeopática, no se le pone ninguna substancia química, nada, nada, ningún químico, ni huele ni nada. O sea, eso tiene un olor neutro. Pero las esencias de Bach se aplican acá y se aplica un masaje, ya sea en la parte afectada, que es la que no se mueve. No se la van a poner del lado donde está todo contraído, porque esa parte está sana, es del otro lado. Tres veces al día, tres veces al día, mucho, muy importante. Y otra cosa, para la gente que tiene en su casita un árbol de naranjo, van a agarrar hojas de naranjo, las hojas de naranjo, las van a poner en una especie como de arvir. Se hieren las cosas. Hacer compresas. Hacer compresas. Hacer una gasa, una gasa, y hacer como un tapito, y adentro le ponen las hojas de naranjo bien heriditas, se las ponen del lado donde esté la enfermedad. O darse masaje con esto, ya sea para el lado izquierdo. Y tomar el extracto, precisamente, de azar, que está hecho, bueno, el azar lo sacamos nosotros del naranjo, de los naranjos, de la troja, de la mandarina, del azar, de la limonaria, y que te va a servir mucho para el cartesto. La melisa también, el extracto de melisa, lo manejamos para esto. Los masajes es bien importante, inclusive un masaje hecho base con aceite de romero, o una alcoolatura que hacen con romero. También es bueno para darte masaje, y vas a ver que rápido vas a salir de esto. Claro, eso es muy importante. Estamos en la ciudad de Puebla, deseas una consulta con nosotros, te vamos a recetar medicina alternativa, complementaria. Recuerden que las primeras 48 horas son las mas importantes. Saludos a Leonardo Dódenes, que nos acaba de ver ahí en Atlanta, Georgia, y a Nancy, que nos está viendo, es desde la ciudad de Tlaxcala. Desde la ciudad de Tlaxcala. Teléfono, hagan su cita al teléfono local, 248-8893, y 22, en larga distancia nacional, 22, 22, 48. 888-93, 22, 22, 48, 88-93, Boulevard Norte, 3619, junto a la Plaza de los Gallos, entre Plaza de los Gallos y la Farmacia del Ahorro. Acá nos encuentras, comunícate ahora mismo, y te vamos a ayudar a salir adelante. Así que, señores y señoras, este es nuestro programa de medicina alternativa complementaria, y le damos consejos para esto, para esto que ahorita pues estamos hablando de la parálisis facial, ¿no? Así es, y que vuelve muy frecuente en esta temporada, ¿eh? En temporada de invierno es muy frecuente la parálisis facial. Por el viento. Viento frío. El viento frío. Efectivamente, en el mes de febrero es cuando más... Exactamente, cuando más da... Eso se dice en la medicina tradicional china, en donde se menciona que es un problema del hígado, se ve comprometido el hígado, porque entra el viento frío, el viento frío afecta al hígado. A través se le llama Gan Feng Nei Tong. Y bueno, pues todo esto es parte de la acupuntura, la acupuntura sí sirve, sí funciona, pero en un estado agudo, ¿eh? Ya cuando ya está destruida la cara, tienes de lado, ya no sirve. La presupuntura funciona, los balines, todo eso también funciona. Y la mucho, hay que usar mucho las moxas, la moxilustión. Soy su amigo, seguidor, doctor Antonio Chávez, invitamos a que escuches nuestro jingle de algún producto naturalista de paquete. A ver, cardomariano, cardomariano, para que sepa lo que es y cómo conseguirlo. Padece de ciclosis, intericia, hematitis, trastornos de la vesícula biliar, colesterol alto, de esclero, de ese. Porque ha llegado el cardomariano, combinado con la cúfuma, genera un neuroprotector de la memoria, favorece la extrusión de la bilis y es un analgésico poderoso y cicatrizante, además antinamia antioxidante. La combinación de estos dos productos en uso medicinal es lo más destacado, mejorando la digestión, evitando las células responsables del cáncer de víctima y pulmón. Obteniendo la salud estable, cardomariano y cúfuma. Una combinación saludable. Ok, pues los invitamos a que sigan viendo los videos. Suscríbanse en Facebook, suscríbanse también en YouTube y denle like, compártanlo con sus redes sociales. Gracias por su atención. Hoy es lunes, 3 de febrero del año 2020. Saludos a la amiga Pura, que nos debe estar viendo allá en... ¿cómo se llama? En... ¿en dónde está Pura? En España, en España está la amiga Pura y lamentamos que te hayas caído, amiga, pero te queremos mucho acá, muchos abrazos a la amiga Pura Álvarez Boimorto, que la consiguió en Facebook. Gracias y sigan viendo los videos. El Instituto Médico Natuista Dr. Antonio Chávez presentó su programa. Medicina Natuista al estilo Dr. Antonio Chávez. Escuchamos por esta estación y visítanos el vuelo al norte 3619, junto a Plaza Los Gallos y a 200 metros de la central de autobuses. Cap. El teléfono 2222488893. Whatsapp 2225472249. Siganos en YouTube como Dr. Antonio Chávez. Doctor Antonio Chávez, símbolo de caridad y confianza en la medicina de Luis de México.